Idea breve, a quienes practican la falsa modestia se los reconoce por cómo exageran la insignificancia de sus logros. El buscar reconocimiento, agradecimiento, aplauso, ovación si es posible, es un resorte humanamente comprensible. Lo practicamos todos de una manera o de otra, o por lo menos alguna vez lo practicamos después. Entonces, en este caso, la falsa modestia es una forma de alarde, pero al revés, por la opuesta. Entonces apela a tratar de excitar en los oyentes el espíritu justiciero, por ejemplo. Nosotros vemos en Facebook cuánta cantidad de personas arrancan el día agradeciendo. Agradeciendo, bueno, está agradeciendo. Es un gusto que tienen de agradecer. Y bueno, en la falsa modestia yo supongo que, por ejemplo, se apela a este tipo de público, que le encanta agradecer cualquier cosa por el agradecimiento en sí mismo. Entonces, con su falsa modestia estimula. No, no, por favor, usted, gracias a usted, que hubiésemos sido nosotros sin usted. Cosa por el estilo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.